Hay una asana, una postura yogica, que se llama sashtanga. La importancia de esta postura es que tocas el suelo con ocho puntos de tu cuerpo y los sostienes allí. En esta postura, los pulmones, particularmente los pulmones funcionan de cierta manera. Hay varios aspectos en eso, pero estamos hablando de aumentar los niveles de oxígeno en el sistema. Todo el sistema pulmonar funciona de una manera única en esta asana. Esta es una de las asanas más comunes que ha sido distorsionada de muchas maneras en el uso común, donde se supone que casi todos los devotos deben adoptar esta postura. Pero debido a falta de instrucción y comprensión, la gente simplemente se acuesta en el suelo. Aquí hay una demostración correcta de sashtanga, o tocar el suelo con ocho puntos de tu cuerpo, sosteniéndolo de esa manera y respirando un poco más profundo de lo normal. Aquí, la frente, el pecho, las dos manos, las dos rodillas y los dedos gordos de los pies están en el suelo, los talones juntos. Al sostenerla de esta manera, la respiración naturalmente se volverá de una manera ligeramente exagerada. Sosténla así, si es posible, de seis a siete minutos. De lo contrario, comienza con tres minutos. Después de haber hecho esto, durante seis a siete minutos, relaja el cuerpo para que todo el cuerpo toque el piso y entra en lo que se llama makarasana. Si eres una persona masculina, pon la mano derecha encima de la mano izquierda. Si eres mujer, coloca la mano izquierda sobre la mano derecha. Pon la frente sobre ella y solo deja que tu cuerpo se relaje durante tres a cuatro minutos. Y luego, mueve la pierna derecha de tal manera que quede, que el muslo esté en ángulo recto con el cuerpo y abajo de la rodilla también esté en ángulo recto con la parte del muslo de la pierna. Y gira la cabeza hacia la derecha, los ojos cerrados, respiración normal y relájate en esta postura durante tres a cuatro minutos. Y haz lo mismo con el otro lado. Gira la cabeza hacia el lado izquierdo. Pon tu pierna izquierda en esa postura, que es casi como si estuvieras sentado en una silla. Es decir, el muslo está en ángulo recto con el resto del cuerpo. Y abajo de la rodilla, la espinilla y el muslo de la pantorrilla también están en ángulo recto con el muslo. Y la cabeza está mirando hacia la izquierda, colocada sobre las palmas. Y relájate en esta postura durante tres a cuatro minutos. Y una vez más, entra en sashtanga durante seis a siete minutos. Puedes hacer un ciclo así, tres veces a la vez. Y puedes hacerlo de cuatro a cinco veces al día. Especialmente porque la mayoría de ustedes están usando mascarillas ahora mismo. El peligro de disminución de los niveles de oxígeno. Incluso sin infecciones puede ocurrir debido a esto. Si haces esto de cuatro a cinco veces al día a este régimen, tus niveles de oxígeno definitivamente subirán. Y sigue esto con Simha Kriya para que tu sistema inmunológico funcione mucho mejor. Hay evidencia médica considerable hoy en día para demostrar que esto realmente funciona así. Muchas universidades han invertido su investigación en esto. Así que no te pongas a debatirlo. Solo pon esto en acción no es una cura absoluta ni una prevención absoluta. Pero debemos entender que nuestra salud tampoco es un absoluto. Nuestra salud es una consecuencia de muchos pasos graduales que tomamos. Por favor, da este paso en estos tiempos de pandemia. Y asegúrate, en la medida de lo posible, de que no te conviertas en una víctima ni te conviertas en un propagador. Namaskaram y gracias. Simha Kriya Se sabe que las técnicas yogicas antiguas tienen muchos beneficios para el cuerpo, la mente y las energías. Satguru ofrece Simha Kriya, una práctica yogica sencilla pero poderosa, para aumentar la inmunidad y mejorar nuestra capacidad pulmonar. Satguru dará las instrucciones. Es importante que recibas estas instrucciones correctamente. Por favor, dedica los próximos 10 minutos exclusivamente para este proceso. Por favor, no intentes la práctica mientras miras el video. Primero, escucha las instrucciones por completo. Y luego, intenta la práctica por tu cuenta. Así que esta es una práctica sencilla para aquellos de ustedes que no conocen ningún otro proceso poderoso. Una cosa es que mejorará tu capacidad pulmonar. Otra cosa es, mejorará tu inmunidad. Y sobre todo, si puedes hacerla hoy, si puedes hacerla los próximos 5 días, y de repente un día no puedes hacerla, esto significa que definitivamente tienes algún problema respiratorio. No importa de qué se trate, debes hacerte un chequeo. Si de repente descubres que no puedes hacerla, consiste en que tienes que estirar por completo la lengua hacia afuera con la boca totalmente abierta. Y luego, respirar lo más poderosamente posible sin sacudir el abdomen, pero empujando poderosamente el aire adentro y afuera. Tanto la inhalación como la exhalación 21 veces. Y cuando termines, tú enrollas la lengua hacia arriba. La empujas lo más atrás que puedas, no tienes que usar las manos. Este no es un buen momento para usar las manos. Así que enrollas la lengua completamente, tanto como puedas, por sí sola, así. Y todavía con la boca abierta, nuevamente respiras. De la misma manera, inhalación, exhalación tan poderosamente como sea posible. Pero debes producir el sonido, haciendo una constricción en la garganta así. El sonido debe estar allí. Es importante que formes una constricción al nivel de la garganta. En la base de la garganta y haces el sonido. E inhalación, exhalación, exhalando por completo, inhalando por completo. Tan poderosamente como puedas, pero sin sacudir el abdomen. Otras 21 veces con la lengua enrollada. Durante todo el proceso, tienes los ojos cerrados. Inhalas por completo. Inhalas por completo. Y simplemente te sientas allí, con la plenitud de la respiración. Por un minuto. Si tienes más de cierta edad o si tu respiración no es muy buena, al menos 30 segundos. Si no puedes hacer un minuto, un mínimo de 30 segundos te quedas allí. El día en que no puedas hacerlo, debes comprender que hay algún problema con tu sistema respiratorio. Y debes hacerte un chequeo. Ahora mismo, quiero que solo observes, no lo hagas. Solo observa. Y te diré cómo realizar el proceso. Cali템, caliado, caliado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Inhala completamente y contén la respiración. Simplemente siéntate ahí, conteniendo la respiración con la plenitud de la respiración durante un minuto o un mínimo de 30 segundos. Sostén la respiración mientras resulte cómodo para ti. Cuando sientas ganas de exhalar, exhala por las fosas nasales, con la boca cerrada, haciendo el sonido en la base de la garganta. Puedes sentarte allí en silencio por algún tiempo y abrir los ojos cuando te apetezca. Gracias. 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 Gracias.